Zona Sur tiene su propio emblema y hoy lo vamos a visitar. En pleno barrio, Rogelio Martínez, el restaurante Don Rogelio, nos recibe como lo viene haciendo hace más de 25 años. Esto es Restaurantes Emblemáticos. Hola Eli, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por recibirnos. Por favor. Don Rogelio, en el barrio Rogelio Martínez. ¿Y el estilo cómo lo encontraste? ¿Cómo fue que encontraron ese estilo? En realidad, como yo era un novato en la gastronomía, empezamos con comidas clásicas. Mi papá siempre gustó cocinar, bueno, de que abrimos los caras y falleció, pero fue como nosotros de que abrimos. Bueno, empezamos con comidas clásicas y hay platos que el día que abrimos, están. Y la adrenalina de la cocina también es brava. Sobre todo un domingo en el día, que hay mucha gente. Un sábado a la noche, cuando hay una gente, eso te conecta, te mantiene vivo. No me imagino sin esta adrenalina, ¿entendés? De estar siempre en la actividad o con la cabeza ocupada. Podríamos decir que este lugar es la combinación justa entre los platos caseros y abundantes, como los de antes, y un toque vanguardista. Carnes, pastas, pescados y mucho más. Siempre con un sello distintivo que lo convierte en un distinto de la ciudad de Córdoba. Esta es la lasaña de la que me han hablado, la clásica. Es la clásica, la tradicional. Clásica. La tradicional de Don Rogelio. Hace 26 años que hacemos la lasaña con la misma receta de siempre, una receta de la abuela, digamos, como quien dice. No la cambiamos y es un éxito la lasaña, es una bomba. Es una bomba de rico, ya la lasaña es una ricuna y con la salsa de la agua arriba no tiene igual. ¿Y tu plato? ¿Qué plato es? Mi plato es un matambre a la cazadora con una reducción de vino blanco. Tiene hongos de pino, pimientos rojos, verdes, zanahoria. Sobre unas papas doradas al horno. Don Rogelio es una opción ideal para disfrutar un almuerzo o cena familiar, en pareja o con amigos, en esta esquina emblemática del barrio que le da su nombre. Pero gracias Er, gracias a vos, gracias por tener en cuenta. Gracias. Saludos.